...libres y lanzados a cada desborde de Piovi o tanto de Ronconi o del doble de los laterales. Y bueno, por un momento se logró, por un momento las situaciones se generaron y más en el segundo tiempo también hubo dos o tres opciones que no llegó a concretar Mateo, las que pasaron por delante del arco, pero bueno, esa era la idea. Y cada vez que Mateo por ahí sacaba los centrales, que tanto Chávez como Escatolaro encuentren el espacio que Mateo lo dejaba. Te hago la última, terminaste este extenso campeonato, 46 fechas se jugaron, ¿cómo preparás la última semana acá en Almagro? Tuviste una por primera vez de tu llegada, ¿cómo preparás el partido contra Ferro? ¿Cómo crees que se puede llegar a dar? Primero disfrutando esto, ya tenemos en claro por ahí las necesidades y qué momento está viviendo Ferro, pero nosotros, como te dije en un momento, es importantísimo la victoria del jueves. Tenemos hoy para descansar, mañana para descansar y ya solamente dos días para preparar el último partido y con la importancia que significa volver a sumar de a tres. Así que, y por única vez en el año. Entonces es algo que los chicos, una meta que se pusieron, que es ganar dos partidos por primera vez en todo el año y bueno, con la importancia que tiene, como vuelvo a decir, de sumar, terminar lo más arriba posible, sumar para el promedio y el año que viene es ya empezar a armarnos y tener las ambiciones un poquito más elevadas. Muchas gracias Ferro.